Vienen a cobrarse tu alma, tu miedo, tus nauseas, tu felicidad, tu pasta, nación del terror Brillando sobre el negro como en el resplandor a cuchillo tu puerta Te han hecho creer que la vida era una mierda, te han hecho pensar que mereces la horca La vida es comprar sus mentiras y consumir sus drogas A justiciarse con sus pistolas, corre jodido bastardo Hay están de imperico placer, bohemios desterrados Se están comiendo tus gonadas entre carcajadas Se están follando a tu hija, haciendo crujir tu cama Saliste a la calle con pancartas, pero no reventasteis su cráneo con pedradas Y eso les hito inmunes, por mucho que ahora que meáis la urbe Arcadas de bilis y odio, letras inspiradas en la lucha contra el monopolio El aire que respiras les pertenece, tu amor les obedece Seducen tus pupilas con programas rellenos de idioteces Les temes Firman directrices que son cicatrices en la piedra libertad No necesito su sistema, necesito el corazón libre como sas Este jodido intro es un no pasarán en el año 36 Es una puta guerrilla, es un viezcón enterrado en la jungla Ha sellado con sangre tu ruina, mi rap es pura clase Como pin infarina, hay más verdad en los libros que en servidores y series yankees Eres un siervo, tienes lo que te mereces Vienen por ti, vienen, escondido detrás de los avales bancarios El préstamo hipotecario, enterrado en letras y en pagos atrasados La calle es peligrosa, el barrio es peligroso, peligroso es el congreso y el senado Nudillos tiritando de rabia Grecia, vienen a rajarte la vida y a llevarse tu existencia No olvides darle las gracias No olvides darle las gracias Gracias, gra-gra-gracias Gra-gracias Te, te, te Te presento un país con brotes de insaña Con cuentas en suiza de sucia calaña Aquí todos se elevan el puesto, se engañan Clase política, crisis Ya nos sorprende la vida en España Quizá, quizá te vamos a arrancar el pavimento Y lanzárselo como en Ucrania Quizá su apocalipsis pueda ser buen fin Quizá mayor acción directa y menos moleskin Para esa gente no valen ni gritos ni silbidos El puño es ahora procedente como sus despidos Baila en tu lago de los disnes Yo soy Aronofsky El mensaje de Chomsky El violete Trotsky Caramelos amargos para que os viéis El candidato al que votaste era el 666 La VMPL es lo que creéis Queréis ser un Nexus 6 En un Lexus Base Los pozos de ambición nos llevarán al barro Quizá haya que empezar con disparos a bocajarro Cuando firmaste el crédito, viste un futuro negro Tras las fronteras ahora venden el milagro Emigra para buscar trabajo, para abordar Aquí nadie te va a ayudar si tu vida peligra Hablas mal del gobierno en Facebook, luego sube fotos El filtro de Instagram difumina tus sueños rotos Su demagogia es más barata que la mía Es lo que hay El Beijing Tonic de Zafira hablando de Bombay What the fuck? No mires a un lado, arráncate los ojos Es otra casa apuntalada, es otro desalojo Evádete con una calada o con una bala Que la cabeza se quede clavada Total, aquí no pasa nada O bueno, quizá haya que llenar de fuego este puto país Y su cuento de hadas La vida sigue Curro, poco Pero no me raya Mientras que Marquemesio tenga quince días de playa Ya, ya Hasta que venga Papa Estado y diga Chico, tu casa no se paga sola Y el banco me obliga a decir que te vayas 16 horas laborales, coño Eso sí que es drama Chico, tu casa no se paga sola Y el banco me obliga a decir que te vayas Y el banco me obliga a decir que te vayas Gracias por ver el video